En Lezama, mientras tanto, hemos podido comprobar que los más jóvenes ya están de vacaciones. La sesión de la Atlética ha contado con más presencia del habitual. Los más jóvenes se han acercado a ver a sus ídolos y, de paso, ya lo ven, también han practicado. Hasta al hijo de Claudio Vivas, uno de los estudiantes de Marcelo Bielsa, le hemos podido ver en Lezama. También ha estado Laporte, al que no se le espera todavía, Samouni En, que juega esta noche con la selección de España Su-21. Ajeno a cuestiones de si debe seguir Bielsa o no, Borja y quizás se resiste a dar por perdida la temporada. Nos quedan todavía diez partidos muy importantes. Jugamos, además, partidos contra grandísimos equipos, contra el Barça, contra el Madrid. Yo creo que queda todavía muy lejano la temporada que viene. Yo creo que nos tenemos que centrar en lo que viene siendo el partido de Granada de este fin de semana. y yo creo que es lo importante para el equipo, que ahora más que nunca sea una piña esto y no pensar en qué va a pasar el año que viene, sino centrarnos y disfrutar del momento de los partidos que nos vienen ahora.